muy buenas a todos los que me seguí en este nuevo canal de youtube que he creado para el que no me conozca todavía mi nombre es juan antonio trabajo en una televisión local hoy me voy a visitar a unos amigos que tengo en el pueblo vecino de andar casa y aunque creáis no todos son cabras también hay gente que tiene este arte para hacer de su hobby que en su día fue su hobby empezó como su hobby por allá por el 2012 ha hecho de ese hobby una profesión por cierto es muy importante que te suscribas y activa la campanita para que te lleguen todos los vídeos y hoy pues yo voy a visitar a su tienda y me van a contar un poquito cómo han creado de su hobby una profesión comenzamos bueno pues ahora mismo me encuentro una narcaza yo quiero enseñar una tienda de mucho arte de arte miniatura vamos a conocer a sergio y a jesús que me esperan dentro mi primera impresión real que cuando entro en esta tienda es guau esta gente sí que son rociera y no yo tienen mil y una escultura dedicada al rocío y es una pasada ver sus esculturas sobre la ermita del rocío sin pecados carretas no quiero extenderme mucho más y sí que nos lo cuente uno de sus sueños hablamos con sergio pues de arte miniatura empieza como un hobby y en una pequeña habitación de la casa y poquito a poco poquito a poco pues así como hemos conseguido hasta ahora pero como un hobby no miento cuando digo que esta tienda es una pasada para todo el que le guste este arte pero lleva muy poquito tiempo abierto así que sergio a vecinos lo puede contar la tienda física ahora un mes y medio más o menos que está pues nosotros la venta o sea hacíamos online nosotros solo online y para no tener una tienda física que la gente no pudiera conocer más y ver los productos que hacen pues nos decidimos de hay una cosa que me llama muchísimo la atención cómo puede llegar una persona a crear de un hobby un trabajo y ellos han tenido la solución ellos han tenido la clave para crear de su hobby hoy en día su trabajo pues nuestro trabajo pues mira la verdad que ha sido tanta la aceptación y y claro porque le dedicamos tanto tiempo y nos gusta porque una cosa te gusta te sale bien y la verdad que la calidad de nuestros productos las cositas que hacemos gusta mucho entonces la acción la aceptación tan grande que tenemos que no hemos parado y cabe a más a más y al final podemos tener que montar la tienda y lo que podemos ver es nuestro uno de nuestros productos estrellas vamos lo que nosotros como nosotros empezamos y a lo que nos más nos dedicamos que a las carretas de las hermandades del rocío en miniaturas que son totalmente artesanadas están hechas en madera madera tallada a mano pieza por pieza en esta tienda que tienen recién abierta sergio y jesús aparte de sus manualidades de su artesanía también puede encontrar numerosos productos que tienen a la venta y si tienes que hacer algún regalito rociero te aconsejo que vengas aquí porque vas a encontrar infinidad de cosas que regalar y ahora si os parece vamos a conocer donde sergio pasa la mayor de sus horas en su taller y a veces de la noche aquí nada que dedico a hacer la miniatura aquí tengo una de ellas una miniatura que hice yo hace tiempo y de madera vamos a estar inventando una fachada de una iglesia inventada y y nada aquí me dedico yo a hacer la miniatura todos los encargos que tengo que tengo y mi lugar de trabajo aquí paso días horas y horas un poquito de las cositas que hacemos tenemos velas artesanales que la hacemos nosotros las flores las hacemos nosotros la adornamos nosotros y de todo un poquito normalmente del mundo rociero las carretas las carretas trianeras también que la hacemos nosotros personalmente todo de madera marquetería tela sin pecado de todas las hermandades bueno sergio pues para mí ha sido un placer estar aquí enseñando vuestro arte nunca mejor dicho y bueno para toda la gente que nos está viendo tenemos un pequeño regalo un pequeño fequio para vosotros que nos estáis viendo y os vamos a sortear este esto es que no tú sergio con unos marcos rocieros hecho totalmente el de zona por nosotros dedicado a tu hermandad tiene el frontera de tu carreta de la que tú quieras y mira con flores lo vamos a hacer para que lo veamos aquí por ejemplo tenéis el de la hermandad de islamayor la hermandad de pilas pero podéis elegir todo lo que queráis todo lo que sea hermandad filial que es lo que has comentado filial del rocío pues muy sencillo para participar en este sorteo tenéis que seguir evidentemente la página de facebook de arte de miniatura y seguir este canal de youtube suscribiéndote al canal y activando la campanita también tienes que compartir el vídeo y con sólo eso ya participas y el día 30 de noviembre haremos el sorteo para ver si eres el afortunado de este cuadro bueno y esto ha sido todo en este vídeo que os traigo hoy al canal espero que os haya gustado y sobre todo participar en el sorteo porque tenemos este regalo preparado para ti de parte de arte miniaturas y de parte mía y no se lo digáis a nadie pero yo me voy a llevar éste y no decírselo a jesús ni a sergio adiós a los imaginarios ahí pero no a nadie